Pequeñas obras, pero que dan seguridad a la gente. En ese sentido nos alegramos de hacer una pequeña obra como lo estamos haciendo, este puente detrás del cementerio, que ya se caía, es de madera, lo estamos rehaciendo, confiamos que dé seguridad a los niños, confiamos también mejorar ya en este mes las calles 3 de noviembre y el asfalto de la escuelita 27 de febrero que está contratado, esperamos que las aguas no nos alarguen esa obra, confiamos también en el asfalto en este mes en el centro de la Asunción, está por arrancar ya la parte de las bases, y así algunas actividades o muchas obras que en cada rincón se hacen con el fin de ese derecho equitativo de desarrollo, desde un centro cantonal hasta el último rinconcito donde hay niños, donde hay abuelitos, donde hay necesidades enormes, que por más que hagamos no lo vamos a terminar, este municipio tiene ya cerca de 200 años, si hubiera habido el tiempo y la plata suficiente ya no habría que hacer, sin embargo siempre el tiempo y el recurso quedará pequeño ante tantas necesidades de infraestructura y ante tantas necesidades de educación y de construcción de ser humano. ¡Gracias!